El chandaleo es el nu metal de finales de los 90, principios de los 2000, los Linkin Park, los Taproot, los Limpizki, Korn, todo ese tipo de bandas de ritmos pesados y no excesivamente complejos, pero quizá más rebuscado que lo que se hacía en los 80 y mezclado con rap y tal y cual. Y el chungo core es básicamente una vertiente del metalcore, que son los grupos de deathcore, los grupos de una mezcla entre metal y hardcore, que son los más brutos, en plan los Carnifex, Walsh Slips, Heavens Alvern, es decir, las bandas de metalcore, pero las bestias, bestias. Y dentro de las bestias pues tenemos a bien llamarles las bandas de chungo core.